Música Ahí va el saludazo para mi compa Oscar Méndez Y a su Yoki Silvestre Y pura cuadra va a arrasar Música Una yegua muy bonita Llego al estado Y la lucha Parrita y muy ligera Música Trae a la frente chorreada Y unas manos delgaditas A la sana es la norteña Música Don Oscar Méndez Su dueño del norte Mando el dinero Por hacerse de esa bestia Música No imaginaba No imaginaba que el hombre Del animal tan ligero Que iba a salir esa yegua Música Que la mandan a silvestre El comino para ustedes Es pastorillo que inventado Música Y en la cuadra mar la yegua muy ligera Se miraba fuerte quebraba el portazo Música A esa flor dejo en las puertas Muy sola en la foto Salió la norteña Música Es la escalaya en Guamanta Corre Corre Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Seis Siete Oto Nueve Tres Ahora A lajes Quiten Más en la Cuatro Ahora Llego Música Quiero Llego Llego Vieron Llego Muy Sempre Quiero Llego in Llego Llego En la ¡Gracias! En Tlaxcalaya, en Guamantla, un abierto bailes gana, con claro en doscientas varas Luego allá en el Alacrán, en dos y dos veinticinco, a dos ligeras cobraba En el Villa Margarita, le aventaron la borrega, trescientos mil apostaron A los Picos la Norteña, cobró en cincuenta y cien varas, las tierras que habían pintado Por si alguien quiere jugarle, allá en Tulancingo se encuentra esa yegua No más háblenle al comino, que Oscar no se raya, quien es la Norteña Gracias por ver el video